¡Es posible encontrar un sitio lleno de fe! Donde nadie miente, donde nadie engaña para detenerte Y retomarte Y trairme Es posible encontrar un sitio lleno de fe Y encontrar lo más alto de conocer La noche en vela y el sol naciente para detenerte Y retomarte Y no haré el cielo Tal vez amarrados retomaremos su paz Para no rendirnos le rezaremos al sol Solo en el azul profundo Solo en el azul profundo Y no haré el cielo ¡Sensatez de gloria! ¡Es posible encontrar un sitio lleno de fe Para no dejar la forma de tu delicado encanto Y retomarte ¡Sensatez de gloria! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!